Hola, buenas tardes. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Les voy a hablar de mis plantas, la sábila. Aquí tienen al espino blanco que es muy maravilloso. Tienen aquí la planta también, que para la buena energía. Y también tienen aquí unas hermosas lentejas que están naciendo. A mí me encantan todas estas plantas. Y también por aquí hay la planta de jade, que le vamos a mirar. Miren, la jade tan hermosa, la sábila. Y otra de las plantitas que son pequeñas, que están recién plantadas. Y miren las sábilas aquí, cómo están. Que, por cierto, tengo que ponerles ya en otros sitios. Para poder así ya con las plantas, pues que salgan a la venta. Miren qué hermosas. Tan preciosas que son, que a mí me encantan. Bueno, pues. Ahí la tienen, ya la ven. Que otro día les indicaré más plantas de las que tengo. Bueno, que tengan una excelente y bendecida tarde. Bendiciones para todos. Y feliz y bendecida tarde para todas las personas que les encantan las plantas y para el mundo entero. Adiós. Y feliz y bendecida tarde para todas las plantas. Y feliz y bendecida tarde. Y feliz y bendecida tarde. Y feliz y bendecida tarde.